Fue autorizado por la Federación Internacional de Natación Están solicitando un ajuste en el taco de partida La nadadora puede pedirlo hasta el momento en que toma su marca Puede parar la prueba y pedirle por favor que vuelvan a reacomodar la prueba Ahí está entonces Vamos con la prueba, como decíamos, ya tomaron la posición En competencia, los 200 metros de espalda Con la presencia estelar de Andrea Berrino Ahí salen los primeros metros de carrera Muy, pero muy controladas Las primeras brazadas por parte de Andrea Tiene una estrategia ya para una capacidad en esta prueba Con una experiencia y con toda una maestría en la misma Así que veremos cómo va desandando esta prueba de 200 metros de espalda La nadadora cordobesa de la Municipalidad de Córdoba Estamos esperando entonces Estamos esperando entonces por la nadadora Ahí vemos entonces cómo están los primeros 50 metros de competencia Andrea viene muy controlada, muy tranquila Las brazadas no son tan intensas como presumíamos Se sienten por supuesto los silbatos Los silbidos, pero no De Federico Rossi Que la alienta de esa manera Sí, es una característica de Federico Rossi Ahí viene para los primeros 100 metros de carrera Entra en la zona de banderines 5 metros para cumplir El primer parcial de 100 metros para Andrea Con un parcial de minuto 5.25 Minuto 5.25 Minuto 5.25 para Andrea Una marca controlada La lleva muy, pero muy tranquila Seguida en el segundo y tercer puesto Por Andariveles Número 5 de Inés Remesaro Y del 3 de Jennifer Oliveira Muy tranquila va Andrea Vamos a ver cuál es el desarrollo Cuando estamos viendo con la cámara Con el slider Cómo la sigue A la nadadora que ya ha sacado Más de 5 metros de ventaja Sobre sus competidoras Va a entrar en los últimos metros De los 150 Va a dar la vuelta Para meterse directamente En la final En los 50 metros Finales de competencia Ahí viene Andrea ya Con un subacuático bastante controlado Bien largo Y ahora sí Acelera la frecuencia abrazada Levanta la intensidad En la frecuencia abrazada Y en las piernas Viene Andrea De manera muy, pero muy sostenida Vamos a ver cuál es Su tiempo Excelente nado En calidad para Andrea Viene muy, pero muy tranquila Pero con una gran maestría Sobre la prueba Ha sacado una gran ventaja Anda a nivel número 13 Quiere metersegunda Jennifer Oliveira Entra en las últimas 5 brazadas Para la nadadora 4, 3, 2, 1 Ahí toca El subacuático para ella Acaba de tocar a Andrea Ganó la prueba Muy cómodamente Muy cómodamente Ya están arribando La totalidad de las nadadoras Cuando vamos a tener en pantalla En breves instantes Los resultados finales De la prueba De los 200 metros Espalda Damas Con una ganadora Contundente Llevándose el oro Para la Municipalidad de Córdoba Andrea Berrino Con 2, 15, 96 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!